Queridos acuarios, ¿cómo están? Aquí estoy limpiando la energía de sus cartas porque queremos hacer la tirada de la segunda mitad del año 2023 para ver qué acontecimientos tenemos pasando en estos momentos críticos. Vamos a usar el tarot de Lightseer. Si vamos a hacer una pregunta, ¿cuál es tu energía en estos momentos? ¿Qué está pasando en estos momentos vibracionalmente? ¿En tu experiencia? A ver, mira, la carta de la templanza. Esa energía es de mucho balance, acuarios. En estos momentos de la mitad del año has alcanzado ciertas... has progresado en muchos ámbitos, has alcanzado ciertos logros. Me dicen los guías que esta carta viene a ti en estos momentos para asegurarte de que todo está tomando las aguas, están tomando su nivel, todo está tomando su calma. Y vamos a ver de qué se trata esto porque sí hay un mensaje, un mensaje detrás de esta calma. Algo se ha terminado hace bastante rato y había dejado secuelas. Me dicen mis guías muy fuertemente que esas secuelas se han ido yendo porque aquellas secuelas causaban mucho desnivel, causaban muchos imbalances, incluso enfermedades en tu experiencia, acuario. que tú has estado batallando, has estado luchando bien, bien fuerte. Y los guías hablan de ese balance, de esa estrella, de ese balance, de esa templanza que has alcanzado. Para muchos de ustedes hay un proyecto que se ha realizado y viene con este sol, con este sol que viene en la carta de la templanza. Y ese logro es algo que ustedes han querido, es como un sueño que han tenido hace mucho tiempo. En el término de las parejas, para muchos de ustedes, es que alguien se ha manifestado finalmente. O sea, y si no se ha manifestado todavía, ese balance que ustedes han alcanzado energéticamente va a proseguir con esa manifestación de esa persona que ustedes querían en su experiencia. Hay alguien en su vida, y aquí lo tengo, hay algo, algo muy fuerte en su vida que se ha ido, que ha dejado, dejó secuelas, pero aquí está. O sea, me los repiten y me los reafirman los guías. Esa persona del pasado es como, hace bastante que se fue, pero es como que se había quedado en ti. Y tú debes sentirte muy orgullosa o orgulloso de que esas secuelas o de que ese perdón haya llegado a tu vida, porque, ¿sabes qué? Te estaba haciendo mucho daño. Y sé que conscientemente incluso, has trabajado fuertísimo para dejar atrás ciertos pasados que ya no te ayudaban, que se venían repitiendo en todas las relaciones a lo largo de la vida. Y esta nueva manifestación, estos miedos, estos miedos a proseguir, estos miedos a lo que vendrá, estos miedos, porque algo ha llegado a tu vida que tiene el poder o tiene el potencial, no el poder, pero el potencial, me dicen fuertemente, de cambiar tu vida de forma linda. O sea, de algo. Y tú en estos momentos estás en una... Estás como que, bueno, alcancé el balance. Luché contra todos mis demonios. ¿Será este el momento para emprender una relación nueva y perder ese balance? Entonces, yo siento que hay personas en tu experiencia, Acuario, que te están diciendo que tú no te están comprometiendo como ellos quisieran que tú te comprometieras. No estás dando el lenguaje del amor que ellos quisieran recibir. No estás dando todo eso que te están pidiendo. No lo estás dando. Y eso me dicen que es porque en estos momentos tú estás en un impasse. Tú no sabes si tú quieres realmente dejar ir tu tranquilidad, tu paz, ese balance, todas esas cosas lindas que has logrado y que vas a seguir fomentando porque tienes miedo a que una nueva relación, por muy linda que parezca, te vaya a llevar otra vez a ese mundo en el cual estabas, que como te sentías enterrada o enterrado, que no salías a vivo. Mira, tienes la estrella. Sí me dicen que con esta paz, y voy a mover la cámara porque me gusta que vean la tirada, no que me vean a mí. Pero sí me dicen, mira aquí con esta paz, con esta linda carta que tienes el sol. O sea, te vuelve a salir un sol y te va saliendo aquí debajo de la templanza. Mira esto, mira esto, Acuario. Eso quiere decir que sabes que este proyecto, que este amor, que esto que tú has acabado de manifestar, en estos momentos sí va a crecer. Y tiene de veras el potencial de hacerlo todo lindo para ti otra vez. Así que déjate llevar, mi querido Acuario. Déjate llevar porque por aquí viene la línea de ese camino, de ese nuevo ser que tú has pedido tanto. entonces, mira, te sale la carta de la fuerza en el medio. Cuando tú vuelves a ese pasado, cuando tú vuelves a incluso conversar, Acuario, tienes que tener cuidado porque sabes que en ese proceso de sanar, nosotros empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar de lo mismo, lo mismo, lo mismo y tratando de como que buscar mentalmente una solución o una razón por la cual pasó y empieza uno a hablar y hablar y hablar. Lo que estamos haciendo cuando conversamos sobre lo mismo, lo mismo, lo mismo no es sanar, es realmente mantenernos en la vibración de aquella crueldad, de aquel abuso, de aquella tristeza. O sea, que parte de dejar ir es dejar de hablar también y empezar a hablar en positivo, a hablar en formas de afirmaciones de lo que tú quieres que venga, hablarlo como si ya hubiera llegado a tu experiencia. Entonces me dicen muy fuertemente que hablar de esas personas y centrarte en lo que fue y lo que pasó te hace perder las fuerzas. Pero si eres una persona muy fuerte, muy emprendedora y es un ser que puede lograr todo lo que quiere porque al lado de la fuerza tienes al sol, al sol mismo. O sea, que si te estás rodeando finalmente de personas que te apoyan y que te ayudan y que tienen la misma visión de vida que tú y eso está bien, pero también a veces tienes tendencia a reunirte con personas del pasado. O sea, y cuando digo del pasado no digo una relación que tuviste o cosas así, no, no. Con personas que eran parte de ese pasado que vuelven a hablar y vuelven a atraerte a la energía de ese pasado y esas personas son parte a veces del estancamiento. Entonces, cuando te reúnas con esas personas del pasado realmente cambia el casete, cámbialo, cámbialo. Mira qué lindo, tienes estos bastos, mira, este ocho de bastos, te lo voy a poner así para que lo veas delante de la cámara, este ocho de bastos es algo que va a pasar en tu vida muy lindo, una bendición. Escribe ahí mismo en los comentarios, escribe, hecho está, hecho está, hecho está para que se manifieste porque es una bendición que viene a través de esta bendición, a través de estas fuerzas. El ocho de bastos siempre habla de una bendición pero es de algo como que una bendición que te va a lograr catapultar al próximo paso. Esa catapulta a ti te hace falta porque es como que en ese pasado hay un cierto estancamiento a pesar de que tú hayas sanado muchísimas de las secuelas, hayas perdonado a la persona, etcétera, tú tienes que realmente buscar las fuerzas y buscar las formas de salirte de ese pasado y tiene mucho que ver con estos miedos. Esa fuerza que tú tienes para manifestar otras cosas la tienes que aplicar en tus relaciones también. O sea, porque se me caen las cartas, Acuario, o sea, me están hablando los guías aquí muchísimo y hay muchos mensajes para ti. Mira esto, Acuario, se me cayeron todas estas cartas y todas estas cartas son tuyas, tuyas, tuyas. Debajo de todo esto hay un viaje, hay un viaje que tú quieres tomar, o sea, me hablan de un basto que es buscar las formas de manifestar eso que tú quieres porque tú sientes una especie de estancamiento y hay un viaje, se avecina un viaje y no lo habías planificado por hace mucho tiempo pero te va a ser muy bien. Hay una, hay un cambio de apariencia para ti que tú tienes que realmente manifestar, que tú tienes que buscar la forma de tratar de salirte de ese mismo look que tú tenías cuando que te traje recuerdos inconscientemente a ese hueco en el que una vez tú viniste. Tienes dos opciones ahora en la vida, tienes, es muy lindo esto y te sale debajo de la fuerza que tienes dos opciones que tú tienes que empezar a tomar ciertas decisiones para que se den y mira, te sale la carta del mago y a veces no te, no estás súper conectado o conectado a tu espiritualidad. Con esta carta del mago me hacen un llamado muy fuerte Acuario a que tú empieces a creer y a confiar y a buscar la magia en tu vida porque has perdido un poquito de eso. Antes eras una persona súper espiritual Acuario y sí te dabas muchísimo a esta historia del poder de la tradición a veces ni siquiera sin pensarlo orgánicamente pero mira qué lindo tienes el haz de bastos o sea hay un recomienzo hay un nuevo comienzo vas a encontrar la forma de realmente manifestar eso que tú deseas y en con relación a esa pareja que se avecina o que ha comenzado en tu vida realmente esa persona sirve esa persona te hace bien esa persona mira tiene sus propios demonios y se parece mucho a ti en muchos sentidos Acuario aquí tienes un hombre que está tratando de sembrar te está tratando de fomentar una vida contigo que te va a siempre a dar opciones nunca te va a dar aquellos mandatos que tú recibías aquellas órdenes que tú recibías en el pasado no esta persona siempre te va a poner primero y siempre te va a dar opciones qué es lo que tú quieres hacer mi amor esas palabras las vas a escuchar mucho es una persona que ha viajado y que quiere viajar contigo por eso Acuario este viaje que tú has estado pensando hacer es tan importante si hazlo ve porque vas a encontrar muchísimas cosas además de la abundancia porque creo que en este viaje se van a manifestar muchísimas cosas abundantemente que tú has deseado pero para esta pareja es primordial y mira qué lindo tienes el 10 de espadas tú vas a vencer todas esas batallas que tú has estado luchando tú vas a encontrar las soluciones en ese 10 de espadas me dice que tú vas a encontrar tu fuerza que tú has estado muy perdida o perdido en sentirte flojo o sea tú tienes la carta de la fuerza contigo pero la tienes invertida o sea a pesar de que tú has encontrado una balanza todavía no tienes las fuerzas que normalmente tú tenías antes y aquí hay un llamado a regresar a ese ser a esa persona que tú eras yo quiero investigar un poquito de esa persona del pasado porque además de secuelas esa persona causa bastante desbalance y si esa persona tuviera algo que decirte en estos momentos para no sé para cerrar ese capítulo finalmente que tuvo contigo en su vida qué diría esa persona mira esa persona me dice que estaba escondiendo quién era realmente de ti que todo el tiempo que estuvo contigo acuario esa persona estuvo escondiéndose de ti y sigue escondiéndose cada pareja cada persona que pasa en su vida realmente nunca conoce la verdadera persona ese ser que lleva dentro esos miedos esas tristezas esa malicia incluso a veces esa toxicidad esa persona no la conocen o sea está escondiendo siempre algo y siempre está dando la cara que no es a la situación entonces esa persona quiere que en esta separación que ya hace bastante rato pasó o que tenía que pasar para algunos de ustedes algo que tenía que pasar hace bastante rato esa persona quiere que tú sepas que esa persona sabe que no es la persona real o sea esa persona que él dice o ella dice que es esa persona no es entonces que estés completamente seguro que has tomado la decisión correcta y que lo que viene en adelante incluso estos viajes estos nuevos horizontes son muy buenos para ti son una bendición acuario mira me dicen con esta acá con esta acá me dice que el universo conspira a favor de los valientes dice lánzate este consejo es uno de los más fuertes que tú vas a recibir en tu vida acuario mira dice lánzate este miedo que tú tienes que te sale aquí esta imposibilidad estos miedos que tú tienes a lanzarte lánzate lánzate que si este viaje esta persona estos nuevos caminos si son maravillosos para tu vida vas a mirar para atrás me dicen los guías y vas a decir cosas como que esa partida fue la mejor decisión de mi vida lo dicen clarísimo aquí acuario estos consejos están súper fuertes porque es exactamente lo que está pasando ahora mismo en tu vida hay una falta de fuerza y de determinación para lanzarte te 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 quedado aquí como en este impase en esta calma en este balance lo estás disfrutando incluso pero no sabes si esto es realmente sabe a victoria esta paz todavía no sale no sabe a victoria para ti entonces tú estás buscando eso que sabe a victoria aventura a fuerza a a positividad a eso que has pedido mira empieza a aceptar que esa es la clave para empezar a buscar o encontrar la paz dentro de ti me dicen los guías que a veces tienes que aceptar las cosas como son y tienes que saber que no hay razón ninguna ni hay oportunidad ninguna a veces para cambiar eso que está más allá de tu control entonces estás haciendo esfuerzos de cambiar las cosas con esa persona que son en vano son en vano acuario y te lo dicen así como que clarísimo son en vano lo que estás haciendo para cambiar la situación del pasado no lo puedes hacer está fuera de tu control entonces ya para de hacerlo acuario me dicen clarísimo los guías yo quiero pedir después de estas cartas quiero pedir un consejo consejos tres consejos de tus ancestros para ti en estos momentos que estás viviendo vamos a ver mira esta carta me dice que lo que has aprendido lo que has comenzado en estos momentos este comienzo de los cuales estamos hablando te abren como como humano como ser para una prosperidad infinita y te sale aquí esta prosperidad o sea este paso este lanzamiento que tú has hecho o que tienes que hacer te va a abrir a oportunidades ya hablábamos de esa abundancia pero quiero preguntarle a los guías qué mensajes específicos hay para ti hay para mis acuarios a ver qué mensajes guías espirituales tenemos para mis queridos acuarios dame tres consejos a ver qué tenemos para mis acuarios mira esto acuario mira esto te sale la carta del viaje o sea más claro ya no te lo puedo decir ese viaje te dice que te muevas en una nueva dirección además te lánzate lánzate ese viaje es algo que tú tienes que hacer si te sale con mucha abundancia con algo muy lindo cuando tú des este viaje cuando tú te lances a esta nueva dirección y mira te sale la carta de la valentía y de la honestidad como decíamos aquí con estos miedos lo que te falta es un poquito de valentía para lanzarte y también me hablan de honestidad acuario con esta carta con la carta del caballero hay algo que tú realmente no has honrado hay algo que no has dicho que no has sacado de tu pecho hay alguien que necesita escuchar esto con honestidad para que tú puedas dar tus próximos pasos no guardes ese tipo de secretos acuario sácalos a la luz a veces nos hacen daño esos secretos se convierten en piedras realmente y mira tienes la carta de la serpiente mira hay algo hay algo en tu piel vieja o sea hay algo en tu pasado que realmente no te está dejando de mostrar la verdadera persona que tú eres también hay algo en esa persona que se escondía de ti esa persona que había dejado secuelas en tu vida esa persona que te sale tan tan fuerte en esta tirada algo que ha quedado en ti hay hábitos de esa persona que han quedado en ti y aquí hay un llamado con la serpiente siempre sale un llamado a que tú dejes ir esa piel vieja esos viejos hábitos esos viejos pensamientos esa forma de actuar tan monótona tan vieja tan arcaica tan que te hace mal o sea esa persona nueva en ti tiene que empezar a nacer de las cenizas si es preciso pero tiene que volver a empezar a nacer que lindos consejos traen los guías para ti Aguario muchas gracias por estar aquí conmigo mira suscríbete y a veces hacemos tiradas en vivo que son gratis que son muy lindas y puedo responderte cosas así como preguntas bien específicas sobre la situación que tú estás pasando son tiradas interactivas muy lindas entonces suscríbete para que siempre tengas acceso a esto en el canal te quiero mucho Aguario que pase el lindo día adiós chau Gracias. Gracias. Gracias.